Ya. Buenas tardes a todos. Aquí estamos de consulta en agosto con Montserrat, que llevo operar ¿cuántos días? Eh, 25. ¿Cómo entraste el día de la cirugía? El día de la cirugía es que me estaba poniendo la vía y estaba reborcándome en la cama. ¿Reborcándome? ¿De embaraz? Sí. No, esto es verdad, ¿verdad? Bueno, ¿ahora cómo te encuentras? Pues ahora es que soy otra persona, otra, totalmente distinta. Yo he, después de 8 meses, yo tengo calidad de vida, yo he vuelto a la vida, yo duermo de noche. Es que es todo, es, vamos, otra persona, totalmente distinta. ¿Y antes lo he dado a mí? Siete meses, de noche y de día sin dormir. Para que una noche me hicieran las pastillas de fecho, pues ya viene una suerte que lo bebea. Pero como norma... Bueno, ya 25 días de verano, Montserrat, hoy ya le tiramos los puntitos. Y estás contenta entonces, ¿verdad? Lo ganó, lo siguiente. No, eso. ¿De repente no he tocado? Nunca jamás, nunca. Y todo el que tenga el dolor, que no lo piense, que venga, porque vamos, esto es... Esto es que no se cree. Increíble. Sí, la pura verdad. Qué buena. Un mes. Bueno, nos pedimos a todos y sigo con mi consulta. Adiós a todos. Adiós. Adiós.